Música Ya escuchaste. Mira a mí, yo me equivoco, yo famosa no soy. ¿Y dónde está nuestro chompe? Yo no sé esta manada de gárgolas, pero yo sí me voy a relacar en Costa Rica, todo lo que veo me gusta, por lo tanto... me voy a adherir a todo lo que veo y disfrutar. ¿Te vas adelante, Lucy? ¿O quieres ir atrás? ¿Me voy adelante? Lucy, vente conmigo. No, me voy acá. ¡Pura vida! ¡Pura vida, Mae! ¡Qué linda que está Costa Rica! ¡Me encanta! ¡Me encanta el clima! ¡Guau! Y los hombres están guapísimos. ¡Vay! ¡Míralo qué es ese! ¡Míralo! ¡Mira ese! ¡Aló! Estoy en Costa Rica, me voy a concentrar en pasar la bomba y eso significa chupar, divertirme, reírme y c***me todos los costarricenses. ¿Vinimos a divertirnos o no? Ok, sí, vinimos a divertirnos, pero a mí me están pidiendo porque esto me faltó respeto y no... ¿Quién? ¿Yo? No, no, con el respeto. Patricia. No empecemos con Patricia, chica, porque realmente me quiero relajar. Si no va a pasar toda la que se llena, eso no. Todavía no hice mi meditación diaria. Pero seguramente medita con ella misma, por eso mismo está ensimismada en su misma locura. Necesita salirse, salirse de su zona de confort para que pueda convivir con la humanidad. A mí me pone muy triste realmente esto de tener la luz selva cerca y tan lejos a la vez, porque imagínate, nosotras hemos sido amigas de verdad. ¿De años? Por años. Antes de que yo las conociera eran amigas. Exacto, entonces me duele tener una situación, estoy en un lugar precioso como es Costa Rica. Pero además yo creo que lo habían superado por el asunto de que ya nos juntamos en la quinceañera y toda la cosa. No, o sea, en la quinceañera ella me dijo, nos empezamos a hablar y cuando se armó el quilombo, con Patricia ya no hablamos más. Ay, qué bello. Mira, preciosa. Ay, chicas, yo estoy feliz que decidieron venir conmigo, porque yo me iba a venir sola, solita para disfrutar. Solita, porque... ¿A qué? A abocarse un tarzán. No, orfeo, orca. ¿Saben qué? El tarzán lo tengo escondido. No, no. Es que este lugar está impresionante. Y dicen que aquí se come el plátano macho bien rico. ¿Qué va a saber esa momia de Luz Selva que es un plátano macho? Si en ese túnel oscuro lleno de telaraña hace mucho que no se mete un plátano. Por favor. El plátano macho se me quedó en Miami. Mira, ahora sí tú ya estás hablando de colágeno. Bueno, yo estoy feliz que estén todas aquí, pero les voy a hacer una advertencia, por favor. Uy, mi madre. Feliz que Sandra está aquí, porque a mí Sandra me cae súper bien, me divierte. Pero como ya se dieron cuenta, Sandra no piensa cuando habla. Entonces, ¿qué pasa? Que ella dice cosas que ofenden. No quiero problemas en este viaje, así es que tengo que controlar a la callejónera de Patricia para que no se deje provocar por la mensa de Sandra. ¿Y tú crees que yo le tengo miedo a esta señora? No, no es cuestión de miedo. Simplemente ese viaje tiene que ser bonito, lindo, pacífico. Amén, amén. Yo no voy a permitir que Sandra venga a arruinarme. A mí el trip, o sea... Pero pone, bueno, cualquier cosa la ignoras, Patti, la ignoras como para que toque... Tampoco se lo voy a permitir a Mimi, o sea, ¿me entiendes? Yo espero que Mimi tenga su bozal puesto y se haya amarrado bien. Oh, my God. ¿Me entiendes? La cadena, porque tampoco se lo voy a permitir ni a ella, ni a la sobrilla esta de la Sandra. Bueno, hasta ahora todo va perfecto, todo va chévere. ¡Ay, qué belleza! ¡Ay, qué buena! ¡Señoritas! Abran los brazos para que nos entre la abundancia. Ve la cocina, qué enorme. ¡Qué cosa tan bella! Tendré el hocico podrido, pero el gusto perfecto. ¡Mira nada más qué mansión! ¡Como esas que yo vivo! ¡Pura vida! ¡Muestra rica, Centroamérica! ¡Está muy bonita, la cocina divina! ¡Empújala! ¡Empújala! ¡No me está rica en la labia! ¡Porque avisamos! A la niurka le encanta hablar de tirar, de empujar, no le va todo tirarme de la tarima. Mosca con esta, mosca, mosca. ¡La peste, el último! ¡Voy por la habitación! ¡No! ¡No, pero te... ¡No estás corto! ¡Para dónde, para dónde, para dónde! ¡Ah! ¡Esta es la mía! ¡A ver! ¡Esta es la mía! ¡Ah! ¡Yo me quedo con esta por su segunda! ¡Ah! Con estas mujeres hay que correr, querida, porque el que madruga, Dios lo ayuda. Yo no voy a ser la que se queda con el peor cuarto o durmiendo en el sofá, que se joder otra. Coroné con esta habitación, la más elegante, la más glamorosa, la mejor. Ninguna de estas gárgolas la voy a compartir con ninguna, eso no va a pasar. ¡There you go! Mami, Sandra. ¡Habría la visto! ¡Qué mal está! ¡Viva Costa Rica! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ay, espera. ¿Cómo dijiste? ¿Qué se llama? Villa Belvedir. ¿Cuál es tu nombre? Villa Belvedir. Buddy. Hola, Lucy. Mucho gusto. Yo soy Buddy. ¡Wow! Esta villa es una maravilla. Y aquí de que me relajo, me relajo. ¡Lucy, métete! ¡Métete! ¡Métete! No, ¿saben qué? Ustedes se van a otro lugar y me quedo yo solita aquí. Bueno, yo... Yo quiero ver los cuartos. Mira, Patricia, espérate. Espérate. No me voy a hacer trampa. No, no, no. La máster es para mí. ¡Cuidado! Yo no voy, amor, yo no voy para ninguna parte. Vaya, 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 vaya. Yo no sé hasta qué se pensaba. Si el mejor cuarto de la casa es para la reina. Mi amor, hay bastante patio para los animales y hamacas también. ¡Wow! ¡Qué belleza! ¡Ay, qué divino! Este es el máster. Sí. O sea, que es el mío. Este es para mí. Este es para mí. Así con mi vinito. Allá afuera se quedan. Esperando al mono que venga a visitarme. Al mono, pide por el menos un tarzán. Aquí me van a traer plátano frito. ¡Ah! Plátano macho. ¿Ya la viste? Esta es mía. No, 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 no. No, 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 no. No, no, la idea... No, 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 esta no. Yo voy a seguir viendo porque este par de tramposas creo que voy a terminar durmiendo en mi sofá. Esta Patricia lo quiere todo. Ay, qué caprichosa es, por Dios. Y bueno, Luzelva también. Yo no me voy a pelear por una habitación. Qué cosa tan ridícula. Yo quiero una. Ay, che. Yo me la voy a llevar para mi cuarto. Mira, hay una piscinita aquí más abajo. Mi propia piscina privada. No, tiene piscina privada. No puede ser. No, no, no. Yo quiero este cuarto. Yo quiero este cuarto. Mira eso. No. Qué lindo. Bendecida y afortunada. ¡Ah! Se pusieron de acuerdo ustedes, ¿no? Así como que andar de acá. ¿Monstronas? Bueno, tú no te quedas atrás, mi amor. Mira, ven a ver el escote. Sí, sí, sí. Monstrona es poco. Estas viejas lo que andan haciendo con ese escote es provocar hombres ajenos. Tranquilita, ¿sí? Si por algo Sandra se sale o dice un disparate, no se le pasa. Ay, yo no la deje pasar. Lo va a hacer. Lo va a hacer. Yo lo que espero es que mi niño venga de pesada como siempre, chica. Ahí llegaron. ¿Tuviste la oportunidad de relarte con ella o...? ¿Cómo o qué? Yo le puse una disculpa. ¿Perdón? Me llamaste chavista. ¿Tú no sabes lo que me hizo a mí? Ya llegaron. Cálmense, por favor. Ya está. ¿Pedirle disculpas yo? Discúlpeme. Es que hay gente que no le gusta que le digan la verdad en la cara. Eso no es culpa mía. Agarra a tu gallo muerto, Mimi. Hola. No las veo. Sí, ¿verdad? ¿Qué tal la casa? Bellísima. ¿Bien? Qué guapa. Está muy linda. Hola, hola. Hola. Belleza, ¿cómo están? Buenas noches. Hola. Qué linda se ve. Mimi, parece que vienes de los Grammys o no sé qué. Estás hermosa. Los Oscars. Dios te oiga. Ay, no, pero ¿para qué? ¿Para ir a hacer bulto ahí a...? No, pero ¿qué es la película? No, la película del marido mío va para los Grammys o no. Para los Golden Globes. Está nominado. Tu marido en los Golden Globes, increíble. Ya, bueno, yo creí que estábamos hablando de los Grammys, no de los globos gordos, eso. Los globos de oro. De los globos de oro. A Niurka, obviamente, le tengo que dar unas clasecitas, pobrecita, porque realmente la pobre no sabe nada. Es una burra sin educación total. ¿Y qué tal todo lo de la fiesta de la nena? Estuvo hermosa, la verdad, sinceramente. Pasó algo que no debería haber pasado, pero nadie se puede quejar. Ni de la champaña que yo envié. ¿Qué champaña? Ni de la hermosa que hizo Ninet. Yo creo que este es el momento, aunque Niurka no quiere hablar de esto, creo que es el momento en que estamos todas juntas y es importante que aquí se aclaren cosas, porque se dice un comentario y ese comentario va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y por eso pasó lo que no debía haber pasado en la fiesta de Atena, que no se disfrutó nada más que el vals. Eso fue un caos porque la hipo***ta de Atena no sabía bailar. Y encima a la pobre la disfrazaron vistiéndola como una piñata y no se podía ni mover. Pobrecita, disfrutamos nosotros el vals, pero realmente Atena estaba tan incómoda con esos zapatos, pobrecita, que le quedaban tan ridículos. La pobrecita le había se mandando un chatos. Lo que tiene que ver los zapatos de la niña, estamos hablando de otra cosa. Si hay que ver, Atena tendría que haber estado con una ropa más adecuada y con un zapato más cómodo. ¡No! Le arruinaste la fiesta a mi hija. No, le arruinaste vos disfrazando a tu hija para empezar. Por favor, cálmense. Yo voy al baño. Encima eso van a criticar cómo vestió la hija. Están alteradísimas. Voy al baño, voy al baño, voy al baño y regreso. Ahórcate en el baño también. ¿Qué tiene que estar ella criticando a una adolescente para bajarle la autoestima a la niña? ¡Qué barbaridad! De verdad que sí es descerebrada. Lo que pasó en los 15 de Atena fue algo horrible. Y todo empezó por un chisme. Un chisme que fue creciendo y fue creciendo. Y que traté de parar toda la velada. Ahora, yo voy a preguntar algo y ahora quiero que de verdad que me sea muy sincera. Lo dijo el tipo. Después del tipo, se lo digo hasta imbécil, ¿no? Y después... Yo me lo dijo Nineth. Yo fui con Scarlett porque yo ya sentía como un momento intenso que algo iba a pasar. ¿Y no te ocurrió que era mejor venir a decírmelo o simplemente no decírselo a Scarlett o pararlo ahí? ¿Ahora dónde vas tú? Con estas mujeres no se puede ni comer. Siempre tienen un brete, una cosa, una golpiza, una habladera de dramas. No, mi amor. Yo me voy con mi amiga Sandra y listo. No vaya a ser que me vayan a pegar a mí. Demasiado buena hija. Siéntate tranquila. Vamos a ponerse los zapatos que se puso. La champaña no existe. Vamos a tomarlo en la vaina aquí. Yo lo admito y te pido una disculpa. Yo también te pido disculpas. Y la próxima vez me quedo calladita porque... Es que una disculpa no borra lo que digo. Estamos en Costa Rica. Si yo sinceramente vamos a estar acá con cara de... O tratando de manejar a fieras y ponérmelas en contra mía. Yo me voy a la mesa con los del pelo violeta. No tengo problema. Bueno, no estamos aquí para estar reclamando que dijiste, que no dijiste. Simplemente yo les pido un favorzote a todas. Que cuando sea una conversación entre amigas, no llevarlo a la otra y a la otra porque se va escalando, se va escalando. ¿Cuál amiga? ¿Cuál amiga, mi amor? Si tú te volteas y te dan una apuñalada trapera, ¿cuál amiga? Amigas. Amiga del ratón del queso. No se suponía que el viaje era para estar en paz, estar tranquila. Ella me atacó a mí primero diciendo que fui yo. Se supone que yo no estoy hablando contigo, Mimi. Imposible. Ya están discutiendo aquellas, güey. Una epidemia. Salud, salud. ¿Vamos a algún lugar? La gente... Mira, se fue. ¿Acerca tarde? Toda la gente se va. Salud, salud. Espantamos a la gente. Salud, salud. 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 Salud por las botas de Pablito. Salud. Esta que no siga jodiendo con las botas de Pablito. Por lo menos mi hijo sí tenía unos zapatos con los que podía caminar. No como la otra que parecía una elefanta caminando en una cristalería. Yo reconozco que me siento muy mal y culpable de la fiesta que arruiné porque yo fui parte. Fui parte. Y lamento mucho haber arruinado la fiesta. Lo acabas de aceptar. Fui parte. Lo acabas de aceptar. Pido perdón porque realmente me duele haberle arruinado la fiesta a Atena. Pobrecito, lo hablamos en mi casa, Mimi. Porque acá, así como yo reconozco y soy la primera en reconocer la culpa, acá hay que reconocer parte, cada una de las culpas que te llaman. Pero tú te fuiste, nosotros ya reconocimos. Cuando tú te fuiste, cuando te fuiste, cuando te prestes el baño y nosotras lo hablamos. Déjame terminar. ¿Por primera vez asume algo, Scarlett? Genial. Te voy a brindar por eso. Primera vez que Scarlett asume algo. Y Costa Rica es una maravilla, mi amor. Por fin, Costa Rica le sacó la cara de culebrita a Scarlett. Ya se le quitó la cara de mosquita muerta. Ya está así. Estamos aquí, siete amigas, que bien o mal o medianamente llevadas, vinimos a este viaje a solucionar y a superar. Ustedes dos, ¿cuándo culebrita van a resolver sus pedos? Mira, Nurka. Las dos. Espera un segundito. Quiero ver eso. Es que yo no tengo ningún problema. Te agradezco que te metas. Porque es que yo no he hecho nada. Yo no tengo ningún problema. Ok. O sea, de este lado no existe ningún problema. Te agradezco que te metas, pero no te metas. No, 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 no me metas. No, sí me meto porque tú me hiciste salir de mi casa para irte a escuchar. Entonces, si tú me hiciste salir de mi casa para irte a escuchar, no me... Tú estás como la gata de menchora, que si te la meto grita y si te la saco lloras, ¿me metes o no me metes? Tú me metes, luego me sacas. Eso no va a pasar. Yo no soy tu cuchimbá. ¿Por qué el señor de Pelo Violeta? Me estás diciendo que no me metas y yo me meto donde me llaman. Ok, métete donde tú quieras, pero te estoy diciendo que... No, donde yo quiera no, donde me llaman. Ah, bueno. Entonces, quiero que me digan las dos. Después de 20 años que ustedes no se conocen... No, mi amor, no. No es que no es así como tú lo estás contando. No es así. No, es un engaño que me hizo Scarlett a mí. No es así como tú lo estás contando. Un engaño. Un engaño. No, yo no estoy inventando nada. Porque yo se lo di a ellos y ella no reaccionó. Ahora sí me queda claro que Mimi no se está tomando su medicina para la locura. Porque yo a ella jamás la he engañado. Bastante que me ha aguantado sus estupideces. 18 años escuchándote decir la misma estupidez. Porque tú no puedes entender qué es un chisme. ¡Díselo! Un chisme que se armó, un chisme de telenovela. ¿Tú no trabajas en telenovela en televisión? ¿Cuándo tú vas a estar con esta carita de boquita muerta, chica? Dime. ¿Cuántas veces no estás difamado? Ella te llamó chavista. ¿Tú eres chavista? No, no soy. Entonces, ¿por qué coño tú me dices a mí eso? Eso es mentira y tú lo sabes que es mentira. Que eso es una injuria. Pero lo que tú hiciste sí es verdad y tú lo sabes que es verdad. Atrévete, atrévete a negarlo. ¿Por qué me inventas una vena con tu marido? ¿Por qué tú no te defendiste esa noche, chica? ¿Y qué me voy a defender? ¿Por qué tú no te defendiste esa noche? ¿Por qué tú no te defendiste? No me vuelves a tocar. No me toques. Pero dime, ¿por qué tú no? No me toques. ¡Paren, chicas! ¡Paren, paren! ¡Paren! Mi amor, yo no... Mira, yo te voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque yo con la verdad ni temo ni ofendo. Tú me dejaste ahí como una ridícula. Llorando al ganar. Cada quien se queda como lo que es. Es... Ridícula te pusiste, ridícula te quedas. Tú, tú y mi lazo. No me toques, mi lazo. No me toques, no me toques, no me toques. No me vuelvas a tocar, no me vuelvas a tocar. Sin contacto físico, por favor. Ay, 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 ay. Sin contacto físico, por favor. Vamos que no vale la pena. Bueno, entonces no lo toques. Vamos que no vale la pena. No lo toques, vamos a hacer que uno se la p*** y se la rompa. Madre, me lo digo por experiencia. Oh, my God, chicas, por favor. Yo no puedo creer. Esta es la que conversen, tienen que conversar. Yo ya no puedo con ustedes, ¿eh? ¿Cómo hacen para comer así? Mi mano, mi mano, mi mano, mi mano. Ya no puedo con mi lazo. Ah, pobrecita. No, 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 está aquí. Es que es demasiado. Esta mosca muerte de dinero, ¿qué hace llorando? Que no se haga la víctima, que la hora de soltar el chisme no se la piensa. Ok, momentico, Patricia. Este no es tu momento de hablar con Scarlett. Patricia, yo me voy a quedar aquí. No, 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 Lucía. Bueno, quédate ahí, pero yo voy a hablar con Scarlett. Yo me voy a quedar aquí. ¿Por qué me vas a decir? Que no puedes ponerte así, c***. Termina de decirme que me vas a decir. Que no te puedes ponerte así. C***, ¿tú crees que a mí no me duele lo que pasó, chica? ¿Y qué es lo que te duele? ¿Tú crees que a mí no me duele, Scarlett? No me vuelves a tocar, mi mi lazo. ¿Por qué no te toco? Porque estoy demasiado arrecha. Y yo estoy demasiado olida. No puedo entender. No me toques a mí tampoco. Que botes 20 años de amistad por un rumor, por un chisme, cuando tú trabajas en este maldito medio. Pero qué rumores, Scarlett. ¿Qué rumor? ¿Qué rumor? Mi amor, cuando tú viste que mi suegra me lo dijo a mí y te quedaste esa noche sentadita, te ves más bonita y calladita, te ves más bonita. ¿Pero qué es lo que quiere Mimi? ¿Que yo la convenza cómo? ¿Hablando como una paraulata? ¿Cómo es ella? No, yo no soy como es ella. Aparte, yo no tengo que convencerla de algo que yo no hice. Pregúntale a tu marido. Tú no duermes con él todas las noches. Pero él dice que esa vaina es mentira. ¿Y yo te lo estoy diciendo? Es mentira. ¿Pero tú crees que un hombre lo va a reconocer? ¿Qué hombre reconoce a los cachos? Dime, ¿qué hombre reconoce a los cachos? ¿Y qué esperas de mí? A ver, ¿qué esperas de mí? Que tú me digas si esa vaina fue verdad. Si tú me lo dices hoy, te lo juro que te creo y esta vaina termina aquí. Dime la verdad. ¿Qué tristeza que he pasado 20 años pensando que eres mi amiga? ¿Qué tristeza que has pasado 20 años con esta vaina metida en el pecho? ¿Y cómo quieres que esté si es incapaz de desmentir lo que yo le estoy diciendo? No tiene cara para decirme que eso es mentira. ¿Cómo quieres que esté? ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? ¿Que me digas que es mentira? ¿Todavía lo dudas? ¿Todavía lo dudas, Mimilazo? Yo no tengo nada que hablar contigo. No me vuelvas a tocar. No tengo nada que hablar contigo. Mimí, ya. No me respondes. No me vas a decir que te acostaste con mi marido, ¿verdad? No me lo vas a decir. Carly, Carly, tranquila. Es que ellas tienen que sacar lo que traen. Mimí está ardida por algún chisme de 20 años, sí. Exacto, lo acabas de decir, un chisme. Pero ellas tienen que hablarlo. Chisme, chisme, chisme. Ellas tienen que hablarlo. Todo necesita un chisme. Y no guardarlo. Pero ¿por qué habla Ninete el chisme si ella es la reina del chisme? Otra hipócrita más. Yo sé que las cosas... Trabajando juntas, compartiendo 500.000 experiencias y me vas a salir con esto y se va a poner así. No, yo sé. Mira, ¿sabes qué? Ah, Carly, no, no te pongas así, chau. Aquí. Hey, Mimí, ¿qué estás haciendo acá solita? Está sacando un capítulo de su vida que se acabó. No pasa nada. No pasa nada, porque ella es incapaz. Ella me ve como estoy, ni siquiera, ni siquiera puede decirme que es mentira. Mujer, vos sos valiente. Te vas a poner así por una mujer que encima te está queriendo refregar en la cara algo que le hizo. No, 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 yo no creo que lo hizo. Ella, yo creo que lo que está pasando aquí, que ella está sentida, que tú puedas creer de ella eso. ¿Tú qué has vivido con los cachos de tu marido? No, no, no. ¿Tu marido, tu marido, qué marido reconoce cachos? En eso Mimí sí tiene razón. Ningún hombre va a reconocer que pone los cuernos. Todos son p***os desgraciados ratas de dos patas. Mimí está loca, chica. Ya, no, no, no. Yo me voy. No, mami, no. No, pero yo me voy en serio a Costa Rica. Yo me voy para mi casa. Yo no tengo necesidad de estar haciendo esto, de verdad. Yo me voy para mi casa. No, no, no. No, no, no. O sea, no puede ser que nosotros veníamos con una conversación en la camioneta. Yo sé, yo sé. De que iba a haber paz, iba a haber amor, iba a haber armonía. Ven, mira. Y entonces, tranquilízate, pase todo esto. Mami, se termina. Relájate, ya sé que te vas a ir. Es más. Pero primero relájate. Esta chumería es contagiosa. Hashtag, hasta Blancanieves cayó. Aguanta vara, güey. Y yo te lo dije. Aguanta vara, espérate. Dame chance. Para que tú veas que siempre hay una coordenada que te lleva a la razón. No te pelee con la razón. Solo regálame a mí. A mí. Que no tengo, ni hemos tenido nada feo en esta vida. Regálame la oportunidad de ir mañana. A mamá New. ¿Sí? Por favor. Solo colguémonos de esa madre y dejémonos caer. Que se resbalen todos los problemas. Y sintamos esa sensación todas. Si después de eso decides irte, me va a dar tristeza. Pero te vas. Y ya. Y yo me voy con ella. No, no. Y tú te vas con ella. Y yo también. Yo también. ¿Por qué? Pero qué cabrón. ¿Cómo me quedo yo aquí con la loca esa? Bueno, también tú. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.